En horas de la madrugada se registró un nuevo hecho violento en Cantón Santa Clara del municipio de Pasaquina. Sí, efectivamente. Se dio este caso en horas de la madrugada. Se está todavía procesando la escena. Hay una persona fallecida, el cual responde a nombre de Manuel de Jesús Reyes, de 36 años. Esta persona es camionero que trabaja en la zona de La Matilla. Según las primeras hipótesis, se maneja que dos miembros del ejército andaban bajo los efectos del alcohol en momentos que uno de ellos abrió fuego en contra de un trailero. Ahorita estamos en el proceso de investigación para determinar los móviles del hecho y posible es culpable. La investigación ya va bien avanzada y en las próximas horas vamos a tener los resultados positivos de este caso, el cual ponemos a la orden de la fiscalía, quien pondrá a la orden de los juzgados, a las personas involucradas en este hecho. Esta es en la zona del Cantón Santa Clara de Pasaquina. Los dos soldados fueron detenidos por el delito de homicidio y grabado y serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes. Con edición de Giovanni Velásquez, informó Fernando Padilla. ¡Gracias!